El siguiente verbo, todos lo queremos en nuestra vida, así que apréndetelo en criollo haitiano, y es... Buenas noches, soy mi amigo. No vamos a ser francos y muy bien contamos en un nuevo video. Este es el espacio donde aprendemos juntos a hablar el criollo haitiano. En este video vamos a aprender los 100 verbos más utilizados en el creol. El video de las palabras más usadas en el criollo haitiano, bueno, que en realidad hacía referencia a los sustantivos, fue muy apoyado por ustedes, y muchas personas agradecieron ese contenido para seguir mejorando su creol. Así que si no lo has visto todavía, te lo dejo por aquí. Y ahora vamos a complementar ese video con todos estos verbos de uso cotidiano, para que así puedas crear nuevas frases. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo mucho más creollo haitiano, puedes visitar creolconfranco.com, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a mejorar y a optimizar tu aprendizaje de este bonito idioma. Te dejo el link ahí abajo en la descripción. Así que, ¿qué te parece que ahora vayamos a ver los 100 verbos? Anu, comasé. Número 1. Compran. Compran. Significa entender. Ejemplo. Leyo pale, muepa compran. Leyo pale, muepa compran. Cuando ellos hablan, yo no entiendo. Nos pasa mucho cuando estamos comenzando en el idioma, ¿verdad? Dos. Aprán. Aprán. Significa aprender. De los primeros verbos que nos aprendemos en el criollo haitiano. Ejemplo. Map aprán pale creol. Map aprán pale creol. Estoy aprendiendo a hablar criollo. Este verbo tiene otro significado. También significa enterarse. Ejemplo. Me enteré de que vives en Valparaíso ahora. Tres. Coné. Coné. Significa saber. Ejemplo. Lipa coné fe magie. Lipa coné fe magie. Él no sabe cocinar. Este verbo también tiene otro significado. Significa también conocer. Ejemplo. Lipa coné coteza a. Lipa coné coteza a. Ella no conoce ese lugar. Cuatro. Mashé. Mashé. Significa caminar o andar. Ejemplo. Wap mashé tuovit. Wap mashé tuovit. Significa. Estás caminando demasiado rápido. Este verbo también significa funcionar. Es verdad que los haitianos utilizan funcione. Pero utilizan mucho mashé como sinónimo de funcionar. Ejemplo. Y desa a pap mashé. Y desa a pap mashé. Esa idea no funcionará. Cinco. Kapab. Kapab. Significa poder. Poder como verbo. No como poder poderoso. Como sustantivo. Ejemplo. Fremna pap kapab vini. Fremna pap kapab vini. Mi hermano no podrá venir. Seis. Fe. Fe. Significa hacer. Ejemplo. Kisa wap fe la zamim. Kisa wap fe la zamim. ¿Qué estás haciendo aquí, mi amigo? Siete. Gade. Gade. Significa mirar. Ejemplo. Gade. Monsaio abgume. Eso es como chismoso. Gade. Monsaio abgume. Mira. Esas personas están peleando. Ocho. Manger. Manger. Significa comer. Había aparecido también en el otro video como sustantivo. Manger. Comida. Pero también se utiliza como verbo. Comer. Ejemplo. Mue te mangé dirí a quoi. Mue te mangé dirí a quoi. Comí arroz con frijoles. O con porotos. Como diríamos aquí en Chile. Nueve. Vler. Vler. Significa querer. Ejemplo. En el otro video… Oble manger. Ples. Diri a quoi. Oble manger. Ples. Diri a quoi. ¿Quieres comer más arroz con frijoles? Creo que ya lo había dicho, pero me encanta el arroz con porotos haitianos. Con porotos negros. Buenísimo. Si alguien sabe hacer, invítenme. Diez, li, li. Como verbo significa leer, porque como ya saben, como pronombre significa él o ella. En este caso, li también significa leer. Ejemplo, muetap li y un libro bien interesant. Muetap li y un libro bien interesant. Estaba leyendo un libro muy interesante. Once, ekri, ekri. Significa escribir. Ejemplo, ekrinou na caiesa. Ekrinou na caiesa. Escribe tu nombre en este cuaderno. Doce, kurri, kurri. Significa correr. Ejemplo, pa kurri no pa arita. Pa kurri no pa arita. No corras. No estamos atrasados. Trece, reme. Reme. Significa amar o gustar. Ejemplo, pukisa upareme legim. Pukisa upareme legim. ¿Por qué no te gusta el legim? ¿Por qué no te gusta el legim? El legim haitiano es muy bueno. ¿Por qué no te gusta? Catorce, vini. Vini. Significa venir. Ejemplo, kuzem abvini wikensa. Kuzem abvini wikensa. Mi primo va a venir este fin de semana. Quince, ale. Ale. Significa ir. Ejemplo, esquizem me fomale. Esquizem me fomale. Discúlpame, pero debo irme. Una buena frase. Puede salvarnos en más de alguna ocasión. Dieciséis, tra-vai. Tra-vai. Significa trabajar. También, si mal no recuerdo, creo que había aparecido en el video anterior como trabajo, como sustantivo. Pero también funciona como verbo. Tra-vai. Ejemplo, mue oki pe cuña. Map-t-g-vai. Mue oki pe cuña. Map-t-g-vai. Estoy ocupado ahora. Estoy trabajando. Diecisiete. E-t-s-i-t-g-e. E-t-s-i-t-g-e. Significa estudiar. Ejemplo, li-e-t-s-i-t-g-e shak-ma-ti. Li-e-t-s-i-t-g-e shak-ma-ti. Ella estudia cada mañana. Dieciocho. Tan-t-n-t-n. Significa esperar. Ejemplo, tan-mue, 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 tan-mue. Espérame, por favor. Diecinueve. Dzi. Dzi. Significa decir. Ejemplo. Ki-sa-u-b-le-t-zi. Ki-sa-u-b-le-t-zi. ¿Qué quieres decir? Veinte. Bli-e. Bli-e. Significa olvidar. Ejemplo. Mue-b-li-e sa-u-te-t-zi-e. Mue-b-li-e sa-u-te-t-zi-e. I-e. Me olvidé de lo que dijiste ayer. Veintiuno. Pa-ta-je. Pa-ta-je. Significa compartir. Un bonito verbo. ¿Cierto? Un bonito verbo. Ejemplo. Mue-b-li-e-u-te-t-zi-e-e-s-a-n-s-a-m-a-ve-ku. Mue-b-li-e-u-te-t-zi-e-u-te-e-u. Quiero compartir esto con tu contigo. Veintidós. Mande. Mande. Significa preguntar o pedir. Ejemplo. Quiero pedirte un favor O bueno, literalmente, quiero pedirte un servicio Veintitrés Significa recordar Ejemplo ¿No recuerdas ese viaje? Pero también este verbo significa extrañar Como extrañar a alguien, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo Yo extraño a mi familia Veinticuatro Significa escuchar Ejemplo Je escucho un ruido Veinticinco Re Significa reír Ejemplo Eso me hizo reír mucho Veintiséis Significa intentar Ejemplo Él está intentando hacerte enojar Qué malvado, ¿cierto? Él está intentando hacerte enojar Veintisiete Jue Jue Significa jugar Ejemplo Los niños están jugando Fútbol Jue También significa tocar un instrumento Por lo tanto Podría poner este otro ejemplo Me gusta tocar la guitarra Veintiocho Significa tener Ejemplo Paul Paul No tiene dinero El verbo Ganar También significa ganar Ejemplo Ellos ganaron el partido Veintinueve Enseñer 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 Significa enseñar Ejemplo Mue capaz enseñar Para el creole Mue capaz enseñar Para el creole Yo puedo enseñarte a hablar Criollo Treinta Pensé Pensé Significa pensar Ejemplo Quizá o pensé Quizá o pensé ¿Qué piensas? Treinta y uno So-tsi So-tsi Significa salir Ejemplo Semna so-tsi Lipala Semna so-tsi Lipala Mi hermana salió No está aquí Este verbo también significa provenir Ser o venir de algún lugar Ejemplo Mue so-tsi Chile Mue so-tsi Chile Yo soy de Chile O yo provengo de Chile Treinta y dos Montré Montré Significa mostrar Ejemplo Voisin Te montrem Machinely Voisin Te montrem Machinely El vecino El vecino Me mostró Su automóvil Treinta y tres Repon Repon Significa responder Ejemplo Un poco Un poco Repon Que si Un Un poco Repon Que si Un Todavía no respondes mi pregunta ¿Por qué tú todavía no respondes mi pregunta? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué estás ocultando? Treinta y cuatro Comenci Comenci Comenzar Como cuando al principio decimos Anu Comence Ejemplo Hace cinco años Comencé A aprender Criollo Treinta y cinco Fini Fini Significa terminar Ejemplo Clasla Definita Clasla Definita La clase Terminó Tarde Treinta y seis Concentré 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 Significa Concentrarse Ejemplo Me paga Concentré Me paga Concentré No me puedo Concentrar Algo que nos pasa a muchos El problema de muchos Treinta y siete Changer Changer Significa Cambiar Ejemplo Eso cambió mi vida Completamente Treinta y ocho Imaginé 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 Significa Imaginar Ejemplo Imaginé Leuca Palé Bien Imagina Cuando puedas Hablar Creollo Bien Treinta y nueve Ya apareció La frase anterior Palé Palé Significa Hablar Ejemplo Yo hablo Yo hablo un poquito De criollo Cuarenta Relé Relé Significa Llamar Ejemplo El jefe Estaba llamándote Cuarenta y uno Resud Resud Significa Resolver Ejemplo No pudimos resolver el problema Cuarenta y dos Che 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 Significa Buscar Ejemplo Picitmue Abcheche Juetli Picitmue Abcheche Juetli Mi hijo Está buscando Su juguete Cuarenta y tres Juen Juen Significa Encontrar Picitmue Te juen Juetli Picitmue Te juen Juetli Mi hijo Encontró Su juguete Cuarenta y cuatro Besuin Besuin Significa Necesitar Ejemplo Mue besuin Pliscob Mue besuin Pliscob Necesito Más Dinero Cuarenta y cinco Ashti Ashti Significa Comprar Ejemplo Al ashti Namaqet Al ashti Namaqet Ve a comprar Al supermercado Cuarenta y seis Peye Peye Significa Pagar Ejemplo Yo poco Todavía no me pagan Cuarenta y siete Suasi Suasi Significa Elegir Ejemplo Suasi Mayo Upirime Suasi Mayo Upirime Elige La polera O playera Que más te gusta Cuarenta y ocho Raí Raí Significa Odiar Ejemplo Raí Mun Seion Move Bagay Raí Mun Seion Move Bagay Odiar a la gente Es algo malo Cuarenta y nueve Ede Ede Significa Ayudar Ejemplo Edem Fe De Boyu Edem Fe De Boyu Ayúdame a hacer Los deberes O las tareas 50 Ya estamos en la mitad Obey Obey Significa Obedecer Ejemplo Simuna Pable Obey Mamal Simuna Pable Obey Mamal El niño No quiere Obedecer A su madre 51 Viv Viv Significa Vivir Ejemplo Mué Tareme Viv En Haití Mué Tareme Viv En Haití Me Gustaría Vivir En Haití 52 Re Se Voa Re Se Voa Significa Recibir Ejemplo Ella recibió Un bonito Regalo 53 53 Si 53 Danse Danse Significa Bailar Ejemplo Mué Pacuni Danse Mué Pacuni Danse Yo no sé Bailar 54 Chanté Chanté Significa Cantar Ejemplo Papam Con Chanté Bien Papam Con Chanté Bien Mi padre Sabe Cantar Bien 55 Reuní Reuní Significa Reunirse Ejemplo Kikote Kikote Nukagini Kikote Nukagini Significa Donde Nos Podemos Reunir 56 Shita Shita Significa Sentarse Eskem Ka Shita Boko Teu Eskem Ka Shita Boko Teu Puedo Sentarme A tu Lado 57 Evite Evite Invitar Luis Te Envitem Na Fete Luis Te Envitem Na Y Un Fete Luis Me Invitó A Una Fiesta 58 Bue Bue Significa Beber Ejemplo Fue Mue Vle Bue G Fue Mue Vle Bue G Mi Hermano Quiere Beber Jugo 59 Rive Rive Significa Llegar Ejemplo Labrive Pitah Labrive Pitah El va a llegar Más tarde 60 Kité Kité Significa Dejar Ejemplo Kitén Palea Belpito Kitén Palea Abel Pito Déjame hablar Con él Mejor 61 Pruin Pruin Significa Tomar Ejemplo ¿Quién tomó mi bolso? 62 Reconet Reconet Reconocer Ejemplo Zami Zami Tu amigo No me reconoció 63 We We Significa Ver Ejemplo ¿Quién tomó mi bolso? ¿Cuándo me viste? ¿Seguro me viste? 64 Decide Decide Significa Decidir Ejemplo Chaque mundo Cada persona va a decidir lo que quiere comer 65 Ouvrir Significa abrir Ejemplo Tu hermano llegó Abre la puerta 66 Entré Entré Significa Entrar Ejemplo No te quedes afuera Entra 67 Reposé Reposé Significa descansar Descansar Ejemplo No reposé Semensar Vamos a descansar Esta semana 68 Cue Cue Significa creer Ejemplo Es que u kue Nan bonzie Es que u kue Nan bonzie Crees en Dios 69 Encouragir Encouragir Significa animar Ejemplo Pa wolu tujuu Encouragem Pa wolu Tujuu Encouragem Tus palabras Tus palabras Siempre me animan Que bonito Certo Que alguien siempre nos anime Con sus palabras Con sus expresiones Podríamos decirle esta frase 70 Preparé Preparé Significa preparar Ejemplo No me preparé Para la reunión No me preparé Para la reunión 71 Perdi 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 Significa perder Ejemplo Jude Jude perdi 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 Dólares Jude perdi 100 Dólares 72 Continuer Continuer Continuar Ejemplo Cunha Cunha Mueca Continuer Clasio Cunha Mueca Continuer Clasio Ahora Puedo continuar Las clases 73 Due Due Significa Deber Ejemplo Debes terminar Este trabajo Hoy 74 Mete Significa Poner Ejemplo Pón sal En la comida 75 Vai Vai Significa Dar Ejemplo Papa Vai Pitsitli Yom Pom Papa Vai Pitsitli Yom Pom El padre Le dio A su hijo Una manzana 76 Merite Merite Significa Merecer Ejemplo Chakmun Merite Respe Chakmun Merite Respe Cada persona Merece Respeto 77 Accepté Accepté Significa Aceptar Ejemplo Iopat Accepté Concella Iopat Accepté Concella Ellos No aceptaron El consejo 78 Visite Visite Que difícil Visitar Ejemplo Mal visité Pagamio Mal visité Pagamio Voy a visitar A mis padres 79 Suiv Suiv Significa Seguir Ejemplo Le conegut Le conegut Suiv Ella conoce El camino Sigue La 80 Agi Agi Significa Actuar Ejemplo Le conegut Le conegut Agir Avec Puedance Es importante Que actúes Con prudencia 81 Monté Monté Significa Subir Subir Ejemplo Nublé Nublé Monna Nublé Mute Monna Queremos Subir La montaña 82 Desan Desan Significa Bajar Bajar Ejemplo Prío Pajam Desan Prío Pajam Desan Los precios Nunca bajan 83 Prío Prío Significa Orar Ejemplo Famille Toujours Prío Avant Manger La familia Siempre Ora Antes De Comer 84 Demontré Demontré Demostrar Ejemplo Lui É Potompo Nú Demontré Paciencia Es Importante Que Demostremos Paciencia El Siguiente Verbo Todos Lo queremos En nuestra Vida Así Que Apréndetelo En Crío Haitiano Y Es Reis 85 Reis Significa Tener Éxito Ejemplo Si U Su Con Seis A U Ab Reis Si U Su Su Con Seis A U Ab Reis Si Si Sigues Este Consejo Vas A Tener Éxito 86 Reagi Reagi Significa Reaccionar Ejemplo Lui Lui Reagi Bien Lui Te Prend Nouvelle Lui Pas Reagi Bien Lui Te Prend Nouvelle Él No Reaccionó Bien Cuando Supo La Noticia 87 Soutenir Soutenir Significa Apoyar Ejemplo Puedes Apoyar El Trabajo Que Estoy Haciendo 88 Eshue Eshue Significa Fracasar Ejemplo Si U Travai Dzi U Pab Jam Eshue Si U Travai Dzi U Pab Jam Eshue Si Trabajas Duro Nunca Fracasarás 89 Amelio G Amelio G Significa Mejorar Ejemplo Mue We Guap Amelio G Mue Guap Amelio G Veo Que Estás Mejorando Que Estás Mejorando Tu Creol 90 Gui De Gui De Significa Guiar Ejemplo Liv Sa Ab Gidem Na La Vía Liv Sa Ab Gidem Na La Vía Este Libro Me Está Guiando En La Vida 91 Voy Voy Significa Enviar Ejemplo Litte Voy Un Message Bau Litte Voy Un Message Bau El Te Envió Un Mensaje 92 Veie Veie Significa Vigilar O Prestarle Atención A Algo Ejemplo Papá Aveie Tzipititli Papá Aveie Tzipititli El Padre Está Vigilando O Prestándole Atención A Su Hijito 93 Puse Puse Significa Empujar O Motivar Ejemplo Muerme Haití Sapusem Apron Creol Muerme Haití Sapusem Apron Creol Me gusta Haití Eso Me Motivo O Me Empujo A Aprender Criollo 94 Imité Imité Significa Imitar Ejemplo Muese Imité Faso Haití Opale Muese Imité Faso Haití Opale Intento Imitar La Forma En Que Los Haitianos Hablan Eso Es Una Buena Idea Prestar Mucha Atención A Cómo Hablan Los Haitianos Y Tratar De Imitarlos Para Sonar Lo Más Parecido A Ellos Así Que Un Consejo 95 Corrigir Corrigir Significa Corregir Ejemplo Si yo Corrigen No Hablan Pi Rapid Si yo Corrigen No Hablan Pi Rapid Si nos Corrigen Aprendemos Más Rápido 96 Touché Touché Significa Tocar Ejemplo Yo Yo No Toqué Nada Como Los Niños Peguinos Cierto Cuando Rumpen Algo No Toqué Nada 97 Feme Feme Significa Cerrar Ejemplo Mi madre Quiere Que Cierres La Ventana 98 Retuné Retuné Significa Volver Ejemplo Voy a Volver Mañana 99 Sentir Sentir Significa Sentir O Sentirse Ejemplo ¿Cómo te sientes? Y Número 100 Dejé Uno bonito Para el Final Embracer Embracer Significa Abrazar Ejemplo Me gustaría Abrazarlos A todos Ustedes Misión Cumplida Estos Verbos Son Muy Usados En El Kiro Haitiano Bueno Y De Hecho Analizamos Más De 100 Verbos Porque Muchos De Esos Verbos Tenía Más De Un Significado ¿Cuántas Frases Puedes Crear Con Estos Verbos Que Has Aprendido Practica El Uso De Estos Verbos Y Verás Como Tu Creol Mejora Muchísimo 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 De Verdad Y Recuerda Que En Creol Con Franco Punto Com Podrás Encontrar Más Herramientas Como Mis Libros Y Las Fichas También Para Seguir Aprendiendo El Criollo Haitiano Si Mujer Mujer Contamo Acompañen La Video Sa Na Bué Na En Po Xen Video Bye Bye